Porque efectivamente lo que no tiene sentido es decretar un estado de alarma en Madrid, por ejemplo en zonas como el barrio Salamanca, que también están confinados, porque hay que recordar que está confinada toda la capital de Madrid, es decir, ningún residente en el municipio de Madrid podría haber hecho ese viaje que he hecho yo sin saltarse la ley. Ninguno. Independientemente de si es de clase alta, media o baja. Y por tanto yo coincido contigo, lo que hay que hacer es confinar metralmente en aquellas zonas donde la incidencia acumulada de COVID es mucho más alta. Lo único que sí que no estoy muy de acuerdo es en que lo de si viajásemos todos no vamos a ver, aquí se trata que la gente que está sana, porque yo creo que la salud y la economía no son excluyentes y se pueden combinar, y que la gente que está sana, que no está afectada de COVID, al revés, ojalá viajen mucho y vengan muchísimos turistas a Madrid, por ejemplo, a través de Barajas. Lo único que parece un poco contradictorio es decretar un estado de alarma, confinar toda la capital de España y luego que no haya un test de antígeno en todo Barajas. Test de antígenos que, por cierto, en la Comunidad de Madrid se han puesto en marcha, hoy se acaban, por ejemplo, de ampliar al municipio de Parla a otros 40.000 vecinos. Si lo único que aquí hay que criticar es que el señor Sánchez está muy bien que se tome en serio la COVID, pero entonces si decretas un estado de alarma, tómatelo en serio. Primero que te pregunten cuando vas a Barajas y eres español, con DNI español, ¿dónde vives? Porque, oye, las leyes están para cumplirse. Responsabilidad individual. Y en segundo lugar, no, responsabilidad individual no, porque para eso existe la... Pues no decretes estado de alarma, si es responsabilidad individual... Ya está, ya está. Perfecto, Ana. Entonces no se decreta estado de alarma y dejamos a la responsabilidad individual de los ciudadanos el decidir si se ponen mascarillas, si no se ponen mascarillas, si usan hidrogel, si no usan hidrogel, si guardan distancias de seguridad... O vamos a tener en cuenta que estamos ante una situación excepcional, como no hemos vivido nunca, que es una pandemia donde sí hay que tomar medidas, y si tú tomas una medida, como es decretar un estado de alarma...